¿Qué? ¿Se te olvida que eres persona y no un pegamento que se pega con Rube una y otra vez en todo momento? ¿Pero qué? No sabes lo que dices. Cuando sus padres sepan que los engaña, eso los lastimará. ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Ver que solo escribió canciones y no tomárselo en serio? Y sobre todo su mamá, lo mucho que podía lastimarla por eso. ¿De verdad? ¿Te duele? Rube quiere fracasar. ¿Te molesta? ¿Por qué piensas que él lastimará a su madre y a su padre? ¿Por qué te preocupa? ¿Qué es Rube Indra para ti? ¿Sabes algo? Los amigos como tú en realidad son enemigos. Entiende que él quiere reprobar. ¿Quién va a reprobar? No sé. Rube ha estudiado muy duro. Y seguro va a pasar. Él seguramente será el primero en la clase. Estoy segura. ¿Es usted el padre de Rube Indra? Ah, un placer. Quería hablar con usted sobre el examen que presentó. Significa que ha escrito respuestas contundentes. Ha escrito tales respuestas que nadie puede detenerlo dando el 100 de 100. Pero señor, ya que vino hasta aquí, es bueno que sepa que esta chica llamada Ishika, ella es muy, muy rara. Ahora, ¿sabe lo que hizo? Le dijo a Rube Indra que él no debe hacer el examen de inspección. Además, le dijo para hacer la gestión hotelera. Incluso, le incitaba a no hacer el examen. Ahora solo dice que no va a aprobar. Eso está muy mal. Ah, ah, señor, lo que ella está diciendo es mentira. Ah, señor, si piensa que miento, pregúntele. Ella siempre estuvo sentada junto a Rube, que está muy mal. Yo me mantuve al lado de Rube Indra. Suficiente. No necesita dar aclaraciones para hacer. Mi hijo se convertirá en inspector. ¿Quién eres tú para detenerlo? ¿Qué es esta manera de hablar con los estudiantes? Usted, en mi universidad, regañando a mi estudiante delante de mí. Por favor, compórtese. Oficial Chancher Chimbaguela. ¿Qué tipo de estudiantes hay aquí? Dile que se quede en su lugar, que no se sobrepase. Señor, es que yo... Cuando los adultos están hablando, entonces no se le interrumpe. ¿No le enseñas educación a tus alumnos? Señor Chancher, acabe de calmarse lo que le enseñé. Y lo que no lo voy a decidir, yo que soy director y esta es mi universidad. Y le pido que sea muy consciente de que no es su estación de policía. El examen ha terminado y los estudiantes se han ido. Así que será mejor que usted también se vaya. Con todo el gusto del mundo, señor director. Señor, yo no hice nada malo. Solo quería explicarle al padre de Rube Indra lo que había pasado en el examen. Señorita Ishika, se le había dado el deber de solo la supervisión. No para explicar a los estudiantes. Si Rube Indra ha decidido unirse al departamento de policía, ¿quién eres tú para explicarle lo que está bien y lo que está mal? Su futuro, su carrera, es de él y de sus padres para decidir, no tú. Por favor, recuérdalo. Gracias, señor. Mira, ¿qué te pareció? ¿Te divirtió Ishika? Esto es solo una muestra. Si te veo cerca de Rube otra vez, entonces voy a mostrar tu verdadera cara y será muy costoso para ti. Mantente alejada de Rube. Todo esto es culpa de Rube. Ahora voy a enseñarle. ¿Quién es Ishika, Rupesh Patel? Llama y dile también, ¿qué canciones has escrito en el examen? Oye, dile a papá lo de las canciones, pero a nadie más. Sí. Bueno, y dime, ¿por qué debería hacerte este favor? Bueno, porque yo te voy a hacer un favor. Pusiste clavos en mis zapatos. No le diré eso a papá. ¿Qué pruebas tienes para decir eso? Pues yo tengo clavos iguales a esos. De igual manera el pegamento. Creo que son pruebas suficientes. Así que... Tú guardas silencio. Y yo también. ¿Confías en mí? El resultado de eso será malo para ti. No me importa el resultado. ¿Ah, sí? Pues te diré lo difícil que es. No debes preocuparte por el resultado. Yo confío plenamente. ¿En qué será muy bueno? Rambert, ve y trae el jeep. Lo haremos hoy. Iremos a un lugar, comeremos allí y tomaremos algo. Vamos. Oye, ¿por qué viniste? No vine aquí solo para saber que te sobornaban y todo eso. Ni del saboteo. ¿Sabotear? Esa chica, ¿cuál era su nombre? Y chica. Que no se preocupe. Yo acabo de enseñarle una lección. Las personas que desvían la atención de los demás y las desvía de su camino. No debes llevártela con esa gente. ¿Entiendes? Andando. Papá, tengo un trabajo importante. Termino y voy a casa. Vayan adelantándose ustedes. Está bien. Pero rápido. ¿Qué tengo que hacer la entrevista? Sí. ¡Ishika! Lo que quieras decir, dilo ahora. No hace falta que le digas nada a mi padre. Pero sí. Tenía que hacerle saber que su hijo lo engaña vilmente. Lo lamento, pero debía decirle... Ni lo digas. ¿Ah, sí? Si tu padre no se entera de todo lo que hace su hijo, tú seguirás por el mal camino. ¿AERÁ? No hace falta que muestras? No hace falta que la pena. No hace falta que preguntes. No hace falta que ella te beter, USB y te está.